al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña. Que hoy tiene nuestro país y de los que venía teniendo años atrás. Señoras y señores, como presidente de la República, reafirmo que es prioridad de mi gobierno hacer valer el Estado de Derecho. Sexta línea de acción, evaluación y retroalimentación. Como lo expresé el pasado 17 de diciembre a propósito de la…